Hasta que al fin te encuentro convencida Tanto tú como yo hemos sufrido Nos quisimos herir sin conseguirlo Y solo renació más el cariño Los caprichos y todo dependieron No podemos negar, no podemos negar Que nos queremos Juntemos para siempre nuestras vidas Hoy que tuve la suerte otra vez De volverte a encontrar Hasta que al fin te encuentro convencida Tanto tú como yo hemos sufrido Nos quisimos herir sin conseguirlo Y solo renació más el cariño Los caprichos y todo te perduró No podemos negar, no podemos negar Que nos queremos Juntemos para siempre nuestras vidas Hoy que tuve la suerte otra vez De volverte a encontrar No podemos negar, no podemos negar